De una manera más ágil, entérese de los hechos que son noticia en el legislativo. En Podcast Voces del Senado Iniciamos el segundo fin de semana del mes contándoles que el próximo 16 de marzo arranca la legislatura y con ello la discusión de importantes proyectos que, como el semestre pasado, tendrán un impacto clave en la reactivación económica del país, así como el fortalecimiento sustancial de sectores como la salud y el trabajo. También la plenaria del Senado escuchará el informe de la Comisión Accidental creada con el fin de hacer seguimiento a la implementación de las vacunas. De igual forma, desde el Senado también los senadores se han puesto a la tarea de tomar medidas frente a este tema, pues empresas privadas podrán adquirir la vacuna contra el COVID-19 gracias al proyecto de ley radicado en la Secretaría General. La iniciativa del senador del Partido Conservador, Miguel Ángel Barreto, busca dar la celeridad al plan de vacunación de forma armónica con el plan estipulado por el Gobierno Nacional. Más detalles sobre la iniciativa nos la cuenta la periodista Elfi Galeano. Para el senador y autor de la iniciativa, Miguel Barreto, es importante lograr la inmunidad de rebaño en el menor tiempo posible y agregó que el gran reto es garantizar la máxima cobertura para estar listos a las nuevas posibilidades que se abren en el mundo. Nosotros buscamos que los colombianos se puedan vacunar de manera más rápida, que el sector privado pueda importar, distribuir, comercializar y vacunar en Colombia. Ya se hizo con las pruebas del COVID que inició el sector público y terminaron ayudando los privados para generar resultados más rápidos. Lo mismo queremos con la vacuna que va a enfrentar esta pandemia que tanto afectaba a Colombia. Queremos que los privados lo hagan en equipo con el Gobierno Nacional, respetando el plan de vacunación que nos ha venido trabajando el Ministerio de Salud. La tarea nuestra es permitir que Colombia se vacune de manera más ágil y, por supuesto, la reactivación económica vendrá mucho más rápida. La iniciativa comenzará su recorrido en la Comisión Séptima del Senado y es considerada urgente por varias voces del país debido a que fija las pautas obligatorias para la importación, comercialización, almacenamiento, transporte, protección, distribución, venta y aplicación de la vacuna. En podcast, voces del Senado, Elfi Galeano.